Si me preguntás a mí, yo te decía no tiene arreglo. Escúchame, en Estados Unidos vos ponés un pie en la calle y venan todo, viejo. Acá, ¿sabés qué? Por ejemplo, en Suiza, aunque sigas trabajando, cobrás la jubilación igual, hermano. Europa es Europa. Europa es Europa, pero acá no le digamos nunca ninguna. En España, parás una bicicleta. ¿La usás? ¿La dejás? Se la lleva otro. Acá también se la lleva otro. No. En Alemania, vos tirás un papelito y se te acercan y te dicen, señor, se le cayó el. Escúchame. ¿Por qué has visto el papel? Es increíble. En la última vez, en el estado, hay millones de papeles que se han visto en mi vida. Escúchame. Escúchame. Ahí, el pueblo que pierde o que ganó, continúen de chanter. No, 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 no. Están ahí, el cine, no, 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 no. Están ahí, los fans. Los fans, todos los playahan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!